¡Suscríbete al canal! Ok gente, este video es para informarles y para decirles más o menos como va a ir la forma de entrar a LegendTubers Como es habitual en las series que yo hago, lo primero que van a hacer es hacer un video con el hashtag yo en LegendTubers Lo tendrán aquí en pantalla y también estará en la descripción para que lo copien Gente, por favor, copien el hashtag bien, el hashtag anterior mucha gente lo copió mal y no aparecía en la búsqueda Entonces tienen que copiar muy bien el hashtag tal como yo se los dejo en la descripción Otra cosa muy importante es que me sigan en mi Twitter, bueno en el Twitter mío no, en el Twitter de la serie ArroaLegendTubers1 que estará también en la descripción, es muy importante por aquí Por allí voy a estar dando spoilers de lo que tendría que ser siendo integrantes para que más o menos se hagan a una idea de quién va a entrar a LegendTubers Gente, esta sería como LegendTubers2 por así decirlo o 1.2 La verdad que bueno, no sé cómo te voy a hacerlo pero tenemos distintos plugins como el de los mobs que siempre ha estado Tenemos el Epic World Generator que es el que agrega a estos mundos super chetados, super hermosos O sea que la serie no va a ser de las típicas que en el mundo survival normal Sino que también le añadiremos un poco de sabrosura con lo que tendría que ser siendo el Epic World Generator Y distintos más plugins que van a ver en la serie Ahora sí gente, para el video, para el video por favor se los voy a pedir, currense, lo hagan un video bien hecho No suban un video nada más por ser los primeros, los primeros, los segundos, como quieran No gente, en serio, por favor hagan videos buenos, no los típicos videos estos de Ah, quiero entrar porque la verdad que me gusta este video No, no, no gente, yo quiero videos con humor, videos con actitud, videos con los cuales ustedes describan su canal Y si el video me gusta y así es su canal, entrarán Ahora mismo los cupos que voy a estar dando van a ser 15 personitas las que van a entrar a Legend Tours O sea que tienen bastantes oportunidades de entrar Lo repito, tienen que seguir el Twitter de la serie Así pues se van informando un poquito de quiénes van entrando Y quién, pues, o qué videos me gustó, voy a dar por ahí los me gustas Cosas como esas Otra cosa que les quería decir es que sigan al Twitter del servidor que nos está hosteando la serie Custom Level, un servidor muy bueno de Survival, Skyward Faction y PvP Está hermoso el servidor, así que pues bueno, denle una oportunidad Igual yo luego les traeré lo que tendría que ser siendo la review de este pedazo de servidor Y, ok, gente, no creo que se me olvide nada más, gente, como les digo Muy importante, que sigan el Twitter de la serie Copien muy bien el hashtag de la serie Se curren un montón los videos, gente, se curren un montón los videos Y ahora sí, ¿cuándo daré los resultados? Ok, hoy al día 1 los resultados los estaré dando El día 10 y el... entre el día 10 y el día 15 El día 10 voy a dar los 10 primeros y el día 15 voy a dar los 5 restantes Tienen bastante tiempo para hacer el video Yo les deseo la mejor suerte posible que les puedo dar de mi corazón Para que entren a la serie La serie es 1.8 porque quiero hacer cosas geniales Arenas de PvP aquí Quiero hacer un montón de cosas aquí O sea, va a estar muy, muy, muy épica la serie, gente Así que los espero, espero sus videos Espero que me sigan en Twitter En el... En el... En el... En el... Y sin mucho más que decir, gente Nos vemos Espero sus videos Si es posible mándenmelos a mi Twitter De arroba leyentubers Los espero por allí, gente Nos vemos en próximos videos Hasta luego, gente Bye, bye